¿Qué hará entrega al presidente Iván Duque? El presidente Iván Duque, del premio que concede esta asociación, al cumplirse tres años, Felipe VI intervendrá el próximo viernes en la sesión final del foro, que se va a celebrar en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Barranquilla con el lema Estado de Derecho, Desarrollo para las Naciones. También participará el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, el uruguayo Luis Almagro, informaron informado fuentes de la Casa Duque recibirá el Premio Mundial de la Paz y la Libertad concedido por la WJA, un reconocimiento entregado a Felipe VI en Madrid en 2019. Considerado el Nobel del Derecho, esta distinción ha recaído en personajes históricos como el británico Winston Churchill, el sudafricano Nelson Mandela o el francés René Cassin. El Congreso de la WJA, de carácter bienal, reunirá en esta ocasión a unos 200 juristas, representantes y personalidades de numerosos países para debatir sobre diversos aspectos del Estado de Derecho. Durante su estancia en Barranquilla, está previsto que Felipe VI y Duque mantengan un encuentro para intercambiar impresiones sobre los asuntos de interés bilateral y regional. Ambos jefes de Estado ya se vieron en Madrid el pasado 16 de septiembre, con motivo de la visita oficial de Duque a España, en la que también se entrevistó con el presidente del gobierno. El Congreso de la WJA 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 El Congreso de la WJA